Bueno, llegó el momento más difícil para mí de retirarme de esta institución. Es un club donde me sentí muy identificado desde que llegué. La verdad que este momento es muy difícil porque es un club donde me dio la posibilidad de jugar en primera, de cumplir un sueño que tanto soñé desde muy chico y me recibió como si fuera mi casa, como si fuera mi pueblo. Y la gente me brindó lo mejor desde que llegué. El hincha, el hincha muy especial para mí. La verdad que nunca recibí un reproche, siempre fueron palabras de aliento. Desde el comienzo que llegué, ellos me apoyaron desde el principio y eso lo valoro mucho. Y hoy se me hace muy difícil despedirme, como dije, porque siento un cariño muy grande. También como la gente del club, que siempre me abrió las puertas también desde que llegué. La verdad que siempre estuvieron atrás mío, por si necesitabas algo, por si estás bien. También siempre estuvieron ahí mis compañeros. Los momentos que viví, tanto con los nuevos, que me tocó estar a los últimos, como con los que arranqué. La verdad que fueron unos compañeros que me ayudaron a crecer. Me ayudaron a que se me cumpla este sueño también de seguir creciendo. Los utileros, la gente que trabaja también en la cocina. Todos, todos los que forman parte de esta gran familia Albiazul. Que la verdad que es una hermosa institución que está creciendo día tras día. Y esto para mí es un sueño. El que dejo atrás y el que voy a ir a prepararme, ¿no? A prepararme porque la verdad que es un desafío muy grande para mí. Entonces, bueno, quería dejar pasar este videito y este momento para agradecerle a toda la gente del club. A todos los talleres, a todos los hinchas. Y bueno, les deseo lo mejor en este 2023, en estos años que vienen. Que sea con muchos éxitos. Que disfruten mucho. Que sean muy felices. A todos los hinchas les deseo lo mejor desde el corazón. Y bueno, les quiero decir que no es un adiós, sino un hasta luego. Que voy a volver. Les mando un abrazo a todos y bueno, espero volverlo a ver pronto. Un abrazo.